¿Quién es el jugador que Chivas sigue de cerca de cara al clausura 2024? Se informó que Chivas sigue de cerca a un deportista del León, y por ello, repasamos sus números como jugador del León. Quédate en el vídeo hasta el final para más detalles e información. Si eres un fanático de las Chivas, no pierdas más tiempo y suscríbete a este canal para no perderte ninguna noticia o información sobre la manada. Tu me gusta en este vídeo nos ayuda a traer más vídeos como este, así que presiona el botón me gusta para ayudar al canal. El principal objetivo de Chivas es seguir trabajando para llegar en las mejores condiciones al partido ante Pumas, en la ida de los cuartos de final de la liguilla. Por otro lado, mientras Belko Paunovic trabaja en el partido en el Estadio Akren, afirman que la directiva sigue de cerca a un jugador del León. A lo largo del torneo, Guadalajara mostró muchas debilidades en defensa, ya que fue ampliamente superado por sus rivales. Recibieron más de 22 goles, una cifra muy alta, mientras que Tigres y Pumas 18, Rayados 15 y América 14. Cabe señalar que durante todo el apertura 2023, Chivas tuvo como dupla defensiva a Gilberto Sepúlveda y Jesús Orozco Chiquete, mientras que Pollo Briseño y Raúl Martínez eran las alternativas. Sin embargo, Belko Paunovic necesita sumar un defensa con experiencia y que sea polivalente, como es evidente la salida de Irán Mier y Chicote Calderón. Por ello, el rebaño sagrado sigue de cerca al joven Paul Bellón de León. No hay que olvidar que esta no es la primera vez que Chivas sigue de cerca a un jugador de fiera. En el mercado de fichajes de verano, varios medios informaron que Belko Paunovic quería a Fidel Ambrís, quien estaba valuado en 10 millones de dólares, mientras que Zamora llegó al tapatío. Paul Bellón es un defensor de 26 años que surgió de Leones Negros y está con León desde el Apertura 2022. Por otro lado, el jugador nacido en Guadalajara disputó 32 partidos en el primer equipo de panzas verdes, anotó tres goles y dio 2647. Acta de acción, según informa Transfermarkt. ¿Es Paul Bellón un fichaje que Chivas necesita? Cuéntamelo en los comentarios y hasta la próxima noticia.